La pospandemia terminó siendo una pesadilla para Biden, quien enfrenta la mayor inflación de los últimos 30 años. Y una de las causas es que los precios de los combustibles, la energía que mueve su economía, ha aumentado en prácticamente un 50%. Está desesperado, ha intentado muchas tretas y ha sido rechazado. Ahora ocurrió lo impensable. Tuvo que agachar la cabeza, tragar seco, quedar en ridículo frente a sus socios europeos y pedirle al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a quien usualmente descalifica como proveedor seguro, que le suministre combustible. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Gracias por ver el video. Voz de la Patria Grande Ante la inminente llegada de la temporada navideña, Biden, quien no disfruta de la popularidad y respeto en su propio país, ha debido negociar e ir incrementando cada día más los pedidos de combustible diésel a la Federación Rusa para poder mantener algo de estabilidad política. Putin accedió desde hace meses con pequeños envíos que fueron aumentando hasta alcanzar la mayor cantidad transportada desde 2018, lo que representa una vergüenza, considerando que Biden constantemente pide a sus socios europeos disminuir la dependencia de productos y servicios rusos. Y el desespero de Biden no es poco. La inflación en su país alcanzó cifras no vistas desde hace 30 años. Tiene problemas de imagen ante el ciudadano promedio, así que de ningún modo podrá darse el lujo de que su primera Navidad en el poder sea una gasolina a un dólar por litro. ¿Y quién tiene el diésel a mejor costo que le permite bajar los precios actuales de este combustible? Los rusos, quienes poseen un diésel producido del gas natural suficiente cantidad, lo que les permite dar un precio más competitivo. Básicamente, este es un asunto de precio bajo. El público estadounidense está acostumbrado a que su combustible tenga un precio estable. Por ello, buques petroleros rusos van en camino hacia puertos de la potencia del norte cargados con 2 millones de barriles de combustible diésel, lo que les representa la mayor compra desde el año 2018. Los precios del combustible en la era Biden han alcanzado valores máximos no vistos desde hace siete años, lo que les afecta aún más, considerando que en este periodo de pospandemia todos están intentando reactivar sus economías. Putin lo ha dicho antes, no está interesado en quitar o poner a ningún presidente en la Casa Blanca. Sin importar quién esté en ella, la actuación de Washington es básicamente la misma, solo es un poco de cambio en las formas. Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo, seguido de cerca de Arabia Saudita, pero a su vez es el mayor consumidor, lo que le obliga a ser un comprador de petróleo y, por supuesto, no es exportador. Estos detalles son importantes, puesto que explica por qué le afecta tanto el aumento de los precios del crudo, considerando que deben comprar petróleo continuamente para satisfacer sus necesidades energéticas. El diferencial en sus necesidades durante mucho tiempo fue suplido por Venezuela, pero luego de las sanciones que le impusieron a su industria petrolera, la nación caribeña no pudo seguir satisfaciendo dichas necesidades, cuestión de karma. En cuestión de combustibles, existe una refinería en Canadá que le suple cantidades importantes de diésel, pero en este momento está pasando por una parada de mantenimiento programado, lo que le complica aún más la situación. El problema del ciudadano y empresario estadounidense es simple de explicar. En enero de este año, por la baja demanda, el diésel costaba alrededor de 0,45 dólares por litro, y ahora, llegando a fin de año, casi alcanza un dólar por litro. Ya Biden ha aprobado algunas de sus arrogantes tretas habituales para que le bajen los precios. La primera fue, como siempre, pedir a la OPEP un aumento de su producción que empuje los precios a la baja, solo que esta vez el organismo no accedió a sus peticiones. Y como es costumbre imperial, el cuento lo cuentan al revés. En declaraciones en su país, Biden dice que la culpa del aumento del precio de los combustibles es de la OPEP más Rusia, pues no han accedido a aumentar la producción. Pero no cuenta la realidad alterna de que las empresas de extracción del crudo en su propio país no han accedido a aumentar la producción porque sus inversionistas no aprueban la medida, al considerarlas de alto riesgo por la inestabilidad que implica la pandemia. La situación de la Rusia de Putin es diferente. Ocupa el tercer puesto como productor de petróleo, pero su consumo es mucho menor que su producción, lo que lo convierte en un importante exportador y, por supuesto, no es comprador del crudo. Esta cómoda situación, en lo que a suministro de energía se refiere, coloca a Putin como un seguro proveedor, capaz de colocar a precios competitivos e incluso dar créditos a sus vecinos, como lo ha estado haciendo, satisfaciendo a su vez sus propias necesidades. Por supuesto que el tamaño de la economía de Rusia no es similar a la de la tierra de Biden. Más en esta situación, Putin ha sabido posicionarse en Europa y en el mundo como un proveedor que no impone condiciones políticas a sus socios comerciales. En el caso del gas a Europa, Putin, con sus palabras de tranquilidad, logró una baja en los precios al dar seguridad en el suministro e iniciar el llenado de sus depósitos en países europeos, lo que calmó a los mercados y estabilizó el precio. Biden, por su parte, está sometido al imperio de Wall Street, donde los inversores se niegan a correr riesgos y se oponen a hacer lo mismo que la OPEP se negó a hacer, invertir en un negocio inseguro, donde una nueva oleada del COVID pueda detener las ventas. En esta nueva versión de la Guerra Fría, en opinión de Putin, el presidente de Estados Unidos, sea quien sea, está supeditado a un guión establecido, según los conflictos internos entre partidos y eso determina el tono con el que se dirigirán y referirán a Rusia. El problema con este modo de manejar la política exterior entre Moscú y Washington es el peligro inherente de manejar sin respeto muchas veces y con bravuconerías las relaciones entre dos potencias militares del planeta. Necesitamos lanzar un diálogo sustancial entre los productores y los consumidores, libre de cualquier prejuicio político y clichés impuestos, señaló Putin en un foro realizado en Rusia. Sería un buen comienzo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.